Música Música De mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa pueda pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Sabor a mí. Viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, pues lo quise el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Música 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 Música